Seguimos informándole aquí en Telediario, un grupo de familias sigue a la espera de conocer su futuro después que el lugar que habitaban fuera declarado zona de alto riesgo. Los niños se enferman por el frío de las infecciones respiratorias, por el polvo, las alergias que los niños más que todo sufren. Ante el riesgo que representa la colonia Asunción en Misco, la coordinadora lo declaró inhabitable. Por ello, varias familias fueron desalojadas y llevadas a un albergue en Vista del Valle, en la zona 10 de Misco. Ante la instalación, se les asignó una vivienda provisional, que usarían solo por seis meses, mientras que finalizaba la construcción de las casas que se les prometió en Ciudad Satélite. Pero de eso ya han transcurrido más de cuatro años. Y nos pueda ayudar en esta situación, porque la verdad es que aquí somos bastante los que aún vivimos todavía, ¿verdad? Hay los que en verdad se han ido, pues porque la verdad es que no han soportado, pero los que en verdad tenemos necesidad de estar acá, estamos, ¿verdad? Ahorita que está, primero el polvo hay de ahí, ahorita que hay frío, se levanta mucho polvoazón. Lo que están haciendo los niños es la tos y los ojos, que les da conjuntivitis por el polvo. Y muchos niños salen enfermos, les ha dado hepatitis, todo eso. Pero debido a que la colonia Vistalvalle se encuentra retirado, los vecinos también están preocupados por no contar con seguridad pública por la noche. Nosotros en lo que sufrimos mucho, mucho polvo, mucho frío. Y antes venían a fumigar todo eso y ahorita ya no, y muchos zancudos, hasta culebres hay. Y entonces nosotros lo que queremos, pues que nos sacan de aquí. Entonces necesitamos nosotros de que no se quede solo ahí como buen guatemalteco, que se dice una llamarada de tuza, solo para motivarnos y volver a quedarnos en las mismas. Y también hacemos de que nos saquen Dios primero, eso es lo que confiamos de estas autoridades, que nos saquen en esta etapa de verano para no pasar otra vez el invierno, porque realmente nuestras casitas ya no están aptas. Por su parte, el vocero de la Municipalidad de Misco dijo que las nuevas autoridades de la comuna se reunirán este lunes con los afectados y representantes de Conred para abordar el tema lo antes posible. Los vecinos de la colonia Vistalvalle esperan que lo antes posible las autoridades puedan retomar el tema. Y usted marque la línea contra la impunidad, 2410-3200 y quéjese.